Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, Libro de Josué, capítulo veintiuno. Libro de Josué, capítulo veintiuno. Dice así la Palabra de Dios. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eliazar, a Josué hijo de Benún, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Bazán trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Sabulón doce ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como habían mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron de los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anak, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Débir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos, y Betsemes con sus ejidos, nueve ciudades de estas dos tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, cuatro ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son trece con sus ejidos. Mas las familias de los hijos de Coat, Levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además Geser con sus ejidos. Kibzaín con sus ejidos, y Betorón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Coat, el teque con sus ejidos, Jibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gadrimón con sus ejidos, cuatro ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos, y Gadrimón con sus ejidos, dos ciudades. Todas las ciudades, para el resto de las familias de los hijos de Coat, fueron diez con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los Levitas, dieron de la media tribu de Manasés, a Golán, en Bazán, con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Beestera, con sus ejidos, dos ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón, con sus ejidos, Daberat, con sus ejidos, Jarmut, con sus ejidos, y Enganim, con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Acer, Misael con sus ejidos, Abdón, con sus ejidos, Elcat, con sus ejidos, y Reob, con sus ejidos. Cuatro ciudades. De la tribu de Neftali, Cedes, en Galilea, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Hamot-Dor, con sus ejidos, y Cartán, con sus ejidos. Tres ciudades. Todas las ciudades de los Gersonitas, por sus familias, fueron trece ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, Levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Sabulón, Jocneam, con sus ejidos, Carta, con sus ejidos, Dimna, con sus ejidos, y Nahalal, con sus ejidos, cuatro ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser, con sus ejidos, Jaasa, con sus ejidos, Cademot, con sus ejidos, y Mefaat, con sus ejidos, cuatro ciudades. De la tribu de Gad, Ramot, de Galahad, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Maja-Naim, con sus ejidos, Esbon, con sus ejidos, y Hazer, con sus ejidos. Cuatro ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari, por sus familias, que restaban de las familias de los Levitas, fueron por sus suertes doce ciudades. Y todas las ciudades de los Levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de Elia, así fue con todas estas ciudades. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en Elia. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo estamos haciendo en el libro de Josué, Josué capítulo veintidós. Les invitamos a que nos acompañen en la lectura del libro de Josué capítulo veintidós. Dice así la Palabra de Dios. Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas, y a la media tribu de Manasés, y les dijo, Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán. Mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a éstos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les hablo diciendo, Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galahad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, al del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra Helios. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galahad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galahad, y les hablaron diciendo, Toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos al altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos al altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el Anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció sólo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe, y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, o hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos revelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Phineas, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los miliares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y los hijos de Manasés. Les pareció bien todo Helio. Y dijo Phineas, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Phineas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra Helios en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y en esta oportunidad es el capítulo veintitrés de Josué. Josué capítulo veintitrés. Versículo primero. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, y llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, Yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de Helio ni a diestra ni a siniestra. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a Helios. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues, ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con Helias matrimonios, mezclándoos con Helias, y Helias con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos. Hasta que crezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de Helias. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a Helios. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Si usted recién entra en nuestra sintonía, le invito a que me acompañe a leer la palabra de Dios. Lo haremos en el Antiguo Testamento, Libro de Josué, Josué capítulo veinticuatro. El último capítulo del Libro de Josué en el Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo veinticuatro, comenzando en el versículo primero. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Moisés. Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. E hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereseos, cananeos, Eteos, Eteos, Jergeseos, Ebeos, y Jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáreis a Jehová y sirviéreis a dioses ajenos, Él se volverá, y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, No, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, Testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, Y aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque Elia ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas, murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de Josué, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Salmo 136 Alabada a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de Helios, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Zeón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de Helios en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredada a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de Elia, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo número 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduvire yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo número 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de helios. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la de helios! ¡Si los enumeros se multiplican más que la arena! ¡Despierto y aún estoy contigo! De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen helios contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 140 Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Sela. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Sela. He dicho a Jehová, Dios mío eres Tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos, para que no se ensobervezca. Sela. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto, para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán Tu nombre, los rectos morarán en Tu presencia. Proverbios capítulo 29 El hombre que, reprendido, endurece la serviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra. Mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo. Mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la presión. Mas los justos verán la ruina de Helios. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende más no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe. Mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniquo, y abominación es al impío el de caminos rectos. ¡Gracias! ¡Gracias!